Ahí en medio, ahí en medio chicas Con permiso, salen ahí todos Celulares atrás, ahí los vemos a todos Celulares atrás Vénganse a punto, acá atrás Ahí, 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 ahí Júntense, júntense Un poco para atrás todos Un poco para atrás Para atrás Celulares atrás, el texto para atrás De derecha a izquierda De derecha a izquierda Centro, centro Acá todos, todos, todos Vemos celulares Aquí suena que para atrás, porfa Ahí te veo, mira, tu cabeza Gracias Mira el violeta ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! ¡Viva la violeta! Gracias.